Esta es una de las estructuras más antiguas que se encuentran en Llano del Tigre de Cartago. Se construyó en 1930 y por décadas fue el negocio más popular e importante de toda la zona. Don Edwin, ¿cómo y de dónde traían ustedes la mercadería que se vendía aquí en el comisariato? Habíamos de Liguito desamparados, por ahí íbamos a San José a comprar los almacenes, le traía un camión hasta Liguito y de ahí se venían conyuntas de bueyes, a veces de flete, a veces propias, que venían, iban a dejar carbón, que era la venta de carbón que salía de aquí para la ciudad y ya para acá venían cargados de mercadería. El lugar funcionó como ferretería, pulpería, zapatería, botiquín y cantina. Aquí se apagaba la luz cuando se instaló por primera vez en el Llano y fue el lugar donde los curiosos vieron el primer tele del pueblo. El papá lo compró y había una planta y esa planta se prendía a las seis de la tarde y se apagaba a las dos de la noche. Le dábamos corriente a la iglesia y a la parte de aquí nada más del centro. Y la gente venía a ver películas, a ver series. Sí, sí, sí. Cuentan los hijos de don Antonio que uno de los clientes más frecuentes era don Pepe Figueres. Siempre pedía salsa o cola. Y en ese entonces habían gatos, los famosos gatos de las panaderías corriente. Y daban un par de gatos de esos o dos y no, ni siquiera pedía a pico botella, él cogía. Actualmente una parte de los 140 metros de construcción hecha en Cedro y Pochote funciona como casa de habitación. Y la otra parte es donde funcionaba el comisariato que hace al menos 10 años está en desuso. Sin embargo, se mantiene la estructura original. Y don Gerardo conoce muy bien los detalles de cómo funcionaba este negocio porque desde los 14 años trabajaba con su abuelito. ¿Es así? Sí, claro. Yo trabajaba con él. Aquí llegábamos nosotros de las mañanas y atendía a la gente que llegaba de Coralillo, Santelena, San Antonio, Frailes. De todas las zonas llegaba gente aquí. Era un negocio muy lindo porque solo aquí en la zona estaba este. Aquí había gente que llegaba y compraba la comadera o la ropa, principalmente la ropa, para un año. Encogía café, llegaban y pagaban. Él les daba crédito para un año. Era maravilloso. Hace 10 años cerró oficialmente el negocio, pero su fachada, anécdotas e historias siguen vivas en este lugar. Centro de los grandes acontecimientos de Llano del Tigre y que se mantiene en pie a pesar de los años.